Si me sacas un gun lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar Así que si me sacas un gun lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar Es el guay Lukey el que les va a pregonar A Perloman es que su arma le gusta ampifiar Eso no está bien digo que eso está mal Mane detrás de tu espalda te quieren acribillar Eso no es de un hombre es de un nasty man Por eso que la paz se los vino a conductar Así que si me sacas un gun lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar Así que si me sacas un gun lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar Hay manes hoy en día que tienen su gun A la hora de sacarlo pues no tienen corazón Solamente lo sacan cuando es vacilón O solo para decir Ricky que él es un matón Y detrás de ese muro le quieren el pantalón El ragamuffin, el apache con su menso prego Yo estaba sentado una vez con Miguel Como me vieron cara de gringo a mi me iban a robar Entonces con mi uzi le tuve que soltar Y Rafa Calébala se me fueron a echar Yo estaba parqueado amigo en mi hotel Llegaron siete manes me quería recoger Pero como un maleante me pare en Sparlet 3 Saqué mi uzi y dos tiros le solté Y todos esos manes tendieron a correr Hay muchos manes a mi que me quieren detener Pero esa es mentira mi amigo tu no lo puedes creer Mi tiempo contigo amigo yo no pienso perder Porque tengo muchas cosas importantes que hacer Sólo quítate de mi wey que yo no te quiero ver Este es el boy looky y el mecho otra vez Así que si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla muerto me tienes que dejar Así que si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla muerto me tienes que dejar A la hora de la hora que me vayan a matar Yo quiero que me entierren como un veteran Yo no quiero que me lloren Yo quiero que me pregonen Cada hora, cada minuto y también en la noche Y este rock a muy fino ahora mismo a quien oyen Me quieren, me quieren parar Me quieren, me quieren matar Junto con el apache yo les vengo a pregonar A todos esos DJ que les gustan hablar A todos esos DJ que les gustan criticar Y a la hora de la hora no nos pueden parar Si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla muerto me tienes que dejar Así que si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla muerto me tienes que dejar Porque somos aquí, somos allá, somos allá, somos aquí Corre a la chica le gusta bailar Y torre a los mames le gusta escuchar cuando el looky se parra Estoy de la zona de ganas, mi amigo ¿Dónde están los verdaderos, veteranas? Que con el micáfono se ponen a jugar Que uno de ellos yo puedo mencionar Está mi pasiero, el boy radical El bandido, el profesor y el mecho que no se queda atrás Y en el 90 contra bolas no piensan parar Me paro, me siento, me siento, me vuelvo a sentar Y estoy en la cima y no pienso va Para que me puedan bajar, grúa tienen que llamar Soy duro como el acero, duro como el metal Y en esa profesión yo no vine a jugar Si tú me saco un gol, tú te tienes que asegurar De que tú a mí me mates y me puedas enterrar Si tú no te aseguras yo te vengo a matar Y ni siquiera por la morgue yo te voy a pasar Con tu propio pica y pala yo te voy a enterrar Así se harán de cuenta que no vine a jugar Y este ragamuffin que acaba de llegar Junto con el apache venimos a castigar A todos esos manes que les gustan hablar Y si se tiran del hizo muerto van a quedar Yo solo a mí entrevino una oportunidad Y el día que la consiga no la voy a desperdiciar Yo a mi gente no le pido violencia Porque el arma a mi amigo es 100% mortal Y si la saca a mi amigo la tienes que usar Porque hoy el mecho y el look y la amenaza no va No ponte a pensar antes de actuar Así que si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar Así que si me sacas un gol lo tienes que usar Falla, falla, muerto me tienes que dejar